Dino Maruchito Siento mucho defraudarte si pensabas que te ibas a burlar de mi penar Siento mucho defraudarte y ya no tengo una gota de llanto que llorar He sufrido tantas veces un fracaso, no me duele fracasar una vez más He sufrido tantas veces un engaño y este otro uno más y que más da Tengo tantas cicatrices en el alma y aunque quiera lastimarme no podrás Tengo tantas cicatrices en el alma, no me queda donde dar un golpe más Tengo tantas cicatrices en el alma y aunque quiera lastimarme no podrás Tengo tantas cicatrices en el alma, no me queda donde dar un golpe más Siento mucho defraudarte si pensabas que te ibas a burlar de mi penar Siento mucho defraudarte y ya no tengo una gota de llanto que llorar He sufrido tantas veces un fracaso, no me duele fracasar una vez más He sufrido tantas veces un engaño y este otro uno más y que más da Tengo tantas cicatrices en el alma y aunque quiera lastimarme no podrás Tengo tantas cicatrices en el alma, no me queda donde dar un golpe más Tengo tantas cicatrices en el alma y aunque quiera lastimarme no podrás Tengo tantas cicatrices en el alma y aunque quiera lastimarme no podrás Un golpe más Tengo tantas cicatrices en el alma, no me hydrar без inconsciente Tengo tantas cicatrices en el alma y aunque quiera lastimarme no podrás Tengo tantas cicatrices en el alma y aunque quiera lastimarme no podrás